Contigo y conmigo Era un paraíso Contigo y conmigo Se fue y vino El mundo ya no parecía el mismo Ahora el mundo era ya muy distinto Contigo y conmigo Era un paraíso Contigo y conmigo El mundo ya no parecía el mismo Contigo y conmigo Era un paraíso Contigo y conmigo El mundo ya parecía el mismo Distinto 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 Contigo y conmigo Era un paraíso Contigo y conmigo El mundo ya parecía distinto Distinto ¿Quién estuvo contigo en las horas del mendigo? ¿Quién contaba contigo las páginas de este libro? ¿Quién soñaba contigo en tomar un helado? ¿Quién soñaba contigo en sentarse en un barco? ¿Quién soñaba contigo en un barco? ¿Quién soñaba contigo en un barco? Contigo ¿Cómo crecía la luna? ¿Quién te preguntó un día? El palo mecía tu cuna Todo cambio fue otro color Si no recuerdas el vino Ambras envejecido sola Si no sucedió contigo Tampoco sucedió conmigo Contigo y conmigo El mundo era distinto Contigo y conmigo Todo era más bonito Todo cambio fue otro color Contigo y conmigo Era un paraíso Contigo y conmigo Se fue y vino Se fue y vino El mundo ya no parecía el mismo Ahora el mundo era Ya muy distinto Todo distinto Ahora el mundo ya no parecía el mismo Una de las malas Otra